Bueno, el experimento Quijote es un experimento que se dedica a la observación del fondo cósmico de microondas, la luz que proviene del Big Bang, desde el observatorio del Taide. Llevamos ya 10 años haciendo observaciones con este experimento que consta de dos telescopios y lo que presentamos ahora son los resultados de los mapas que hemos obtenido de la emisión de nuestra galaxia con el primer telescopio Quijote. Estos mapas son únicos en dos sentidos. Se trata de un nicho en frecuencia entre 10 y 20 GHz que no ha sido cubierto por ningún otro experimento en el mundo y además se trata del único experimento que existe de observación del fondo cósmico de microondas en activo en el hemisferio norte. Estos mapas nos dan una descripción muy detallada de cómo es la emisión en radio en nuestra galaxia, esencialmente debida a partículas muy energéticas, electrones que se mueven a velocidades cercanas a la luz y se encuentran con el campo magnético de nuestra galaxia y eso produce emisiones en radio que detectamos con nuestro experimento. Caracterizar esas emisiones es muy importante porque suponen un velo para hacer el estudio de las señales que provienen del origen del universo del Big Bang. Estos mapas de Quijote van a ser esenciales para corregir esas emisiones y acercarnos a la señal cosmológica. Estos mapas de Quijote van a ser esenciales para corregir esas emisiones y acercarnos a la luz